Llegué borracho de amor, como todas las noches Tú querrás besarme, llenarme de amor, sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor Tú eres mi vida Soy un pobre venadito que habito en la serranía Soy un pobre venadito que habito en la serranía Cómo no soy tan mansito No bajo al agua de día, de noche, poco a poquito Y en tus brazos, vida mía Le dije a una muy bonita que sí me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que sí me lavaba el paño Me contestó la maldita si usted quiere hasta los baños No más vengase temprano porque tarde le hace daño ¡Ojo, jo! Ándale, Pompano, ¿eh? ¡Se puede! ¡Ya volé! Música Nunca estas contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, tu cero de mil noches Yo te daré todo mi ser, jamás te haré un reproche Porque te quiero así Música 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 Música